Pero déjanos que hablen y que digan Sé que te molestan mis amigas Nadie cambió el oro por cobre A menos que a llamar te le sobré Me dejé todo lo que es mío Y lo hice para que no tuvieras frío Me cuesta soltar aquello que vivimos Fuimos muy buenos ex, pero malos amigos Hace tiempo que no veo las cosas tan claras Como cuando te creía sabiéndose que no me amabas Conozco gente buena, otra con mala cara Yo les honro la vida por si es que me voy Mañana lo dios tiene la fórmula Para sacarme de esa cápsula Y yo sigo con mi libreta, mi tinta, mis pistas Creyendo que algún día me voy a pegar Y que estabas tú ahí Desde abajo gritando mi nombre Pero ya no te voy a ver Aunque te fuiste con otro hombre Aunque primero duele Después de dar rabia Al final la risa casi se cierran las etapas Bebé, dejé todo lo que es mío Y lo hice para que no tuvieras frío Me cuesta soltar aquello que vivimos Fuimos muy buenos ex, pero malos amigos Odio cuando caigo en lo básico Y escribo canciones solo con letras de plástico Porque es lo que suena en la radio de los neumáticos También porque el arte tiene un castigo muy trágico Bebé, déjame tranquilo Sé que te estoy superando Y el juego ganando siempre con los míos Y ya perdí la noción de mí Si tú te vas, yo me quedo aquí feliz Y ya yo 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 Romántico Romántico 10 veces 22 veces En Estados Unidos Barbera 12 veces Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach